Bienvenido a un segundo ejemplo sobre cómo determinar una curva suave por partes para la curva que se muestra a continuación, donde la curva C es igual a C sub 1, más C sub 2, más C sub 3. ¿Qué es la curva C sub 1 y la curva C sub 3? Y para la curva C sub 1, la pendiente sería 5 mitades porque desde este punto hasta este punto, subimos dar y 2 a la derecha. Entonces, la ecuación de la línea que contiene C sub 1 es y es igual a 5 veces X, y para la línea que contiene la curva C sub 3, observe como la pendiente sería 2 quintos porque de este punto a este punto, subimos 2 y derecha 5, y por lo tanto la ecuación que contiene la curva C sub 3 sería y es igual a 2 quintos X. Ahora, mirando la curva C sub 2, esta es un poco más desafiante. Deberíamos reconocer que la pendiente es negativa porque desde este punto hasta este punto, bajamos 1 y derecho. Pero para encontrar la intersección vertical, es posible que tengamos que usar la forma punto pendiente de una línea y luego resuelve para ahí. Así que sigamos adelante y demostrémoslo. Tendríamos Y menos Y sub 1 es igual a M veces la cantidad X menos X sub 1. Entonces usando este punto y sabiendo que la pendiente es negativa, tendríamos Y menos 5 es igual a negativo una vez la cantidad X menos 2. Simplificando. Distribuyendo aquí, obtenemos X negativo más 2, sumando 5, obtenemos Y es igual a X negativo más 7. Entonces, para este ejemplo, formemos una curva suave por partes utilizando estas ecuaciones. Entonces, para la curva C sub 1, que debe estar a lo largo de la línea Y es igual a 5 mitades X, podemos dejar que X o X de T sea igual a T. Y por lo tanto Y o Y de T serían 5 mitades T. Observe cómo formamos estas ecuaciones paramétricas dejando que X sea igual a T, y estas ecuaciones paramétricas trazarían la curva C sub 1 cuando T está en el intervalo cercano de 0 a 2. Y ahora para la curva C sub 2, observe cómo T va a comenzar el valor de 2, que es el mismo valor que la coordenada X aquí en el punto inicial de la curva C sub 2. Entonces, nuevamente, podemos dejar que X o X de T sea igual a T, y por lo tanto, Y o Y de T sería igual a T negativo más 7, o si queremos 7 menos T, o para la curva C sub 2 T estaría en el intervalo cerrado de 2 a un valor de 5 porque observe cómo X tiene 5 en este punto. Ahora la curva C sub 3 va a ser un poco más desafiante porque observe cómo los valores de X ahora están disminuyendo, y no aumentando como lo fueron a lo largo de C sub 1 y C sub 2. Entonces, para la curva C sub 3, no podemos dejar que X o X de T sea igual a T porque si X comienza en 5 y disminuye a 0, sabemos que el intervalo para T será de 5 a 10. Nuevamente, tiene que comenzar en un valor de 5, y salir 5 unidades porque X disminuye en 5 a lo largo de la curva C sub 3. Entonces, en este caso, tendremos que dejar que X de T sea igual a 10 menos T. Observe cómo cuando T es 5, X es 5 y cuando T es 10, X es 0, que es lo que sucede a lo largo de la curva C sub 3 en este intervalo para T. Y por lo tanto, y de T sería igual a no 2 quintos X, pero 2 quintos veces la cantidad 10 menos T. Vamos a distribuir aquí y simplificar. Distribuir 2 quintos por 10 es igual a 4, por lo que tendríamos 4 menos 2 quintos T. Entonces ahora tenemos las ecuaciones paramétricas que harían de la curva C una curva suave por partes. También escribamos esto como una función vectorial. Podemos decir que R de T es igual a Tanto una curva C sub 1, tendríamos una componente X de T, y una componente A de 5 mitades T cuando T está en el intervalo cerrado de 0 a 2. Y para la curva C sub 2, tendríamos un componente X de T, un componente A de 7 menos T, donde T está en el intervalo cerrado de 2 a 5. Y finalmente para la curva C sub 3, tendríamos una componente X de 10 menos T, y una componente A de 4 menos 2 quintos T, donde T está en un intervalo cerrado de 5 a 10. Entonces, esta es solo otra forma de determinar una curva suave por partes para la curva dada que se muestra aquí. Recuerde que la parametrización no es única. Espero que hayas encontrado esto útil.